¿Cuándo se desarrolló la reforma tributaria? Y que por lo tanto había que aplaudir y todos dijeron que lo iban a suscribir y surgieron dos voces muy rápido que dijeron que esto era pésimo y que no tenía nada que hacer la centro derecha o la derecha en esta reforma. Uno fue Jovino Novoa, que yo lo mencioné varias veces acá, y el otro fue esta persona que está acá con nosotros, columnista del Mercurio, abogado, a punto de doctorarse en filosofía, Axel Kaiser. Gracias por venir, Axel, y que eres tú una figura nueva, porque mucha gente te puede seguir en Mercurio, los que leen tu columna y no te conocen. Y por eso queremos invitarte, porque tú, entre otras cosas, has señalado que las ideas de la derecha no están presentes en el debate y por lo tanto se está jugando en un campo dominado por ideas de otros, digamos. Y me encantaría, porque tú has preguntado mucho, Fernando, ¿cuáles son las ideas de la derecha que a tu juicio no están presentes? Bueno, suponiendo que a la derecha le guste, la llamada derecha o centro derecha, a mí ese título, esa etiqueta no me gusta. Yo creo que hoy día las personas además no se identifican de esa manera, sino que se identifican con ciertas formas de ver el mundo. Ahora, lo que sí esperaría yo de una centro derecha como la que existe en Chile es que defienda básicamente el norte polar de cualquier grupo que en principio se identifica de ese sector, que es la libertad, y la libertad consiste en respetar irrestrictamente los proyectos de vida de las demás personas. Eso implica, por supuesto, tanto el área económica como el área más valórica. No lo uno y no lo otro. Es decir, es una forma integral de ver el mundo y de ver el rol de la persona y su situación frente al poder del Estado y, en definitiva, al poder político. Y yo creo que lo que ocurrió con la reforma tributaria, para ir al ejemplo, es que aquí hay una derrota cultural, intelectual, absoluta y total de las ideas, entre comillas, de la libertad, entendidas de esta forma, que se fraguó en los últimos 15 años. No es algo que haya ocurrido recién. Hay gente que dice, el presidente Piñera tiene toda la culpa de lo que está pasando. No, la verdad es que no es así. Obviamente que él contribuyó en parte a esto, pero no es justo echarle toda la culpa a él. Aquí donde 20 años no se realizó la defensa de estas ideas de la sociedad libre, en el sentido clásico de la expresión, si ustedes quieren. Y, por lo tanto, la hegemonía que se instaló, intelectual, fue más bien de aquellos que no comparten este sistema económico que tenemos ahora, que a juicio de muchas personas es el que nos ha permitido salir adelante en América Latina, y a juicio básicamente de toda la evidencia también. Y, en ese sentido, el acuerdo fue, una vez más, una muestra de una derrota categórica que tuvo la centro-derecha. Bueno, uno, de partida yo no sé si de verdad tiene muchas ideas. En segundo lugar, las que tiene, no sé si las tiene muy claras. Y cuando las tiene claras, me caen muchas dudas de si está dispuesto a defenderlas, con coraje, digamos. Que eso es lo que yo admiro mucho más en la centro-izquierda. La centro-izquierda tiene mucho más de principio, y eso a mi juicio es lo que le ha dado en gran medida también la ventaja. Y no necesariamente que las ideas sean mejores. Fernando Villegas. Mira, yo creo que lo que sucede es lo siguiente. La derecha siempre ha tenido ideas, o si tú quieres, reflejos condicionados, ciertas maneras de ver las cosas, no necesariamente desarrolladas como una doctrina, que es lo que hace la izquierda. No necesariamente desarrolladas con una serie de silogismo. Pero las tiene desde la época, y las tiene expresas incluso en algunos casos de la época de Platón. Él escribió en la República, vemos una manera de derecha de ver el mundo. Cualquier que hay ley de eso se acordará. Totalmente alejada de la mía, por lo menos. Bueno, puede ser, pero la derecha tiene ideas, pero lo que pasa es que son derechas que no se pueden dar el lujo de andar presentando como la izquierda presenta la suya. Porque, por ejemplo, la libertad. La libertad es maravillosa para quienes tienen miedo de hacer de esa libertad de, y libertad para, un proyecto de vida interesante. Eso siempre es en una sociedad un recurso más bien minoritario. El orden social, también es fantástico el orden social para quienes están bien dentro del orden social. La jerarquía y el respeto. Estupendo para quienes están arriba en la jerarquía, pero no tanto para los que están abajo. El mérito, la meritocracia que llaman. Fantástico para los pocos, porque hay un hecho estadístico que son siempre pocos los que son muy ricos, o son muy inteligentes, o son muy famosos, o son muy talentosos, o son muy de cualquier cosa. Cuando la mayoría nosotros estamos en la media o para abajo. Eso es una fatalidad estadística. Entonces, todas estas visiones, incluso cuando se llegan a expresar, fíjate, cuando se han llegado a expresar doctrinariamente y sistemáticamente y brutalmente, generan un absoluto rechazo. Ya a Platón, hay algunos filósofos que tuve de haber estudiado, ya que iba a sacar un doctorado, en su momento lo han calificado, mucho después, de fascista. El primer fascista sería... Totalitaria la filosofía. Totalitario, totalitario. Eso es. No es liberal. Pues, si las expresa un... algunos de estos dictadores que hubo en el siglo XIX, XX, también eso toma la forma de... cuando trata de agarrar una forma de doctrinarse, se convierte en una monstruosidad para las masas. La izquierda, en cambio, trabaja el vector opuesto, y es un vector que apunta hacia los intereses, los rencores, los resentimientos, los deseos, las ambiciones de la gente común y corriente como nosotros, que está en ese medio, y que, por lo tanto, tiene una visión distinta, tiene una visión reivindicativa, a veces, del mundo, que a veces bordea la rabia y bordea el deseo de tomar venganza, incluso. Y eso es mucho más popular. La izquierda puede darse el lujo de presentar sus ideas a todo pasto. La derecha siempre ha tenido que ser el juego del ocultamiento. La derecha siempre se ha tenido que revestir de una capa de... ¿cómo se llama esto? Se tiene que metamorfosear y aparecer como progresista, si no se llaman centro-derecha para cambiar un poco la cosa, si no se llaman populista, fin, en fin. O sea que es un problema de mercado, por así decirlo, de audiencia. La derecha no tiene buena audiencia para sus ideas. Sabes que esto también tiene que ver mucho con la cultura y con el país en el que tú estás. Si tú vas a Estados Unidos vas a ver que hay una defensa, Fernando, tú ves conocer bien el caso, una defensa muy abierta de las ideas liberales, por decirlo algo, como las que representó Ronald Reagan, que fue capaz de encantar también a mucha gente en ese país. Ahora, hay muchas ideas de sentido común, que obviamente yo creo que la gente sí estaría de acuerdo. En todos nosotros puede haber una identificación con las ideas de un sector en una cosa y con los de otro en otra. O sea, uno no es 100% una cosa o 100% otra. Pero la idea de que la dignidad de las personas, por ejemplo, pasa también porque se puedan parar por sobre sus propios pies. De que las personas tienen que ser responsables por su propia vida y que esa es la mejor manera de organizar una sociedad. En que no haya una especie de Estado paternalista que los políticos le estén diciendo cuánta sal tienen que comer, si es que pueden o no pueden fumar marihuana, que les estén diciendo cómo tienen que vivir sus vidas, cuál es el colegio que tienen que elegir para sus hijos. Confiar en las personas. Yo soy un convencido, y la evidencia histórica a mi juicio lo prueba, de que es en las personas más sencillas en las cuales radica la fuente del progreso y de la prosperidad de las naciones. Y no en estas élites ilustradas que vienen con sus doctorados de las mejores universidades del mundo a planificarle la vida al resto. Entonces yo creo, Fernando, que cuando esto uno lo transmite, yo concuerdo contigo, he estado en una discusión que se da mucho en el mundo del liberalismo clásico, del libertarianismo, cómo hacemos para hacer esto más atractivo. Pero en definitiva yo creo que sí hay un par de ideas fuerza muy potentes que pueden contrarrestar o competir al menos a nivel de mercado. Y hay que saberlas transmitir. Y termino diciendo una cosa, yo creo que el gran pecado, en cierto sentido, de lo que ha ocurrido en Chile, de, si tú quieres hablar de la intelectualidad de la centro derecha, o llámalo como quieras, es el excesivo enfoque en el economicismo que se ha puesto. Que ha sido una visión utilitaria, eficientista, que nos encanta, que no tiene alma. Cuando en realidad la pregunta sobre el relato, el famoso relato, es una pregunta que tiene que ser contestada con filosofía política. Hablábamos con Fernando sobre la importancia de la filosofía. ¿Cuál es la teoría de justicia que va a ofrecer este lado, digamos, la llamada centro derecha, a la ciudadanía? Y no, oiga, mira, se cayó el producto tanto. Obviamente esos argumentos son importantes. Pero si tú no lo anclas con una especie de épica que apele también a impulsos que son muy naturales en los seres humanos, yo creo que no tiene forma de prosperar. Déjame aterrizarlo, Alex, al Chile 2014. Axel. Axel, perdón. Tengo anotadas dos ideas, al menos dos, que tomé de algunas últimas columnas, o conceptos, digamos. Hay que perseguir la riqueza y no la igualdad. Es un error perseguir la igualdad porque lo que puede llevar a la igualdad es la riqueza. La educación no es un derecho, sino un bien de consumo. Económico. Yo jamás dije que era un bien de consumo. Un bien económico. Es una cosa cuña absolutamente falsa. Ya, ok, un bien económico. Pero aterrizamos, lo que es en mi punto. Independiente de que uno piense eso o no, digamos, es legítimo que tú lo pienses, la educación en Chile, concordaremos, que es cara y es mala. Sí, claro. ¿Qué hay que hacer en un momento como el de hoy, 2014, para solucionar eso? Por supuesto, que es una evidencia clarísima. Tú dices que una de las soluciones es profundizar el modelo. Pregunto, profundizar el modelo, qué sé yo, en su falta de tecnología, en su exportación de materiales primas, en su falta de educación, de mucha gente que no sabe ni lo que lee. Lo que pasa es que es una caricatura, porque si tú comparas lo que es el Chile de hoy en todo nivel de indicadores, yo he tenido este debate en varias universidades, en medios de prensa, y les he dicho, nombrenme un indicador que hace 30, 40 años o 50, antes de que empezara este famoso modelo tan vilipendiado, sea mejor que lo que vemos hoy día. Y nadie me ha podido nombrar, siquiera uno, ni siquiera la calidad, obviamente, de la educación escolar, época en la cual muchos niños ni siquiera podían ir al colegio. Entonces, a lo que voy yo, a lo que tenemos que profundizar es la confianza en las personas. Obviamente, yo discrepo en la reforma educacional que se plantea hoy día, porque creo que esta teoría, primero, de quitarle los patines a los que van más arriba, como si con eso la sociedad avanzara más. Yo tengo un indicador. O fuéramos más justos, porque ni siquiera, Fernando, la desigualdad era mucho menor que hoy. La verdad, las cosas que, si confiamos en el índice Gini, que mucha gente dice que no es un buen indicador, pero supongamos que fuera así, hay estimaciones para medidas del siglo XIX que no te plantean, y a través del siglo XX incluso, que no te plantean una gran diferencia con lo que hay hoy. Y, sin embargo, las desigualdades en materia de acceso a bienes de consumo, alcantarillado, expectativas de vida, etc., 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 la mortalidad infantil entre los desigualdades mayores y menores ingresos se han acortado radicalmente. Esa es la realidad de las cosas. Ahora, ¿teníamos un sistema que hay que mejorar muchísimo? ¿Es sostenible así dependiendo de materias primas? Absolutamente no. Por ejemplo, en la educación. ¿Qué haría ahora para mejorar la educación? Bueno, veamos... Ahí hay un indicador. Yo creo que el indicador de precio-calidad de la educación de hace 50 años versus la relación precio-calidad de la educación hoy día es infinitamente superior a la de... Pero tenías cuánto porcentaje... Pero, espérate, es que tú me diste un indicador de acuerdo a la existencia concreta. Cuando tú tenías... Bueno, es un indicador inventado en... Digamos, yo no conozco... ¿Dónde está ese indicador? Tú lo estás inventando aquí. No, no, no. Te lo estoy... Obvio, porque tú me dices... ¿Nombramos un indicador, si me dices? ¿O nombramos un indicador de los que son conocidos? Esa otra cosa. Eso. De los que estadísticamente se usan para velar... Una de las cosas que uno constata con nostalgia o con pena, si tú quieres, es que está bien, y tienes toda la razón. Hace 50 años, cuando Fernando ya estaba saliendo del colegio y yo estaba entrando... No exageremos. No exageremos. Pero, efectivamente, había una materia escolar que estaba compuesta de una serie de otros elementos que fueron desapareciendo o fueron desaparecidos más tarde en el tiempo. Los profesores normalistas, los currículum con educación física, menos gente en los colegios, es cierto, menos gente en las universidades, es cierto, pero el precio-calidad-relación del producto que salía de ahí era mucho mejor que el de ahora. Pero, Fernando... Entonces, si tú me vas a decir, no puede darse esa educación si es que amplías la masa... Bueno, ese es otro tema. Eso no te lo estoy diciendo, no, pero mira. Nadie está diciendo que todo tiempo presente fue mejor a todo tiempo pasado, en todo orden de cosas, sin ninguna excepción en nada. Pero si nosotros hacemos un juicio respecto de qué país es mejor, en casi todos los sentidos, en la mayoría de los sentidos que son relevantes para el chileno medio, no para el chileno medio, yo creo que a nadie le cae duda alguna que el país que tenemos hoy es el mejor que hemos tenido en la historia de Chile. A nadie. Nadie diría, mira, si volvemos a la situación de los 50-60, de la época que estaba hablando, tú, vamos a estar mejor, hagamos eso. Nadie va a plantear una cosa así. Entonces, lo que yo quiero decir es que, si nos tomamos de cierre la reforma ocasional, hagamos algo por mejorar los profesores, por ejemplo. Metamos, tripliquemos, cuadrupliquemos, no sé, hay que ver técnicamente este asunto, el sueldo de los profesores. Abramos el sistema para que entren personas muy calificadas a hacer clases. Sabemos que tenemos un déficit en materia de profesores. Puedes tener los mejores colegios, puedes obligar a todos los niños a la fuerza de ir a ese colegio, si tú quieres, en materia de infraestructura, digo mejor. Si tienes malos profesores, no te va a servir de nada. Tienes excesiva cantidad de alumnos en las clases. Todos conocemos esos problemas. Y ahora no se está discutiendo absolutamente nada respecto de cómo resolver eso. Entonces, eso es lo que a uno le preocupa. Esto no es un tema de deslóganes ni de magosquia. Ahora, para terminar, Fernando, claro, uno de los temas que a mí me explica esta situación es que básicamente todos los que están encargados de esta reforma, los que la están ejecutando y promovendo, como se dice en inglés, no tienen pellejo en el juego. Todos tienen a sus hijos en colegios particulares pagados, entonces a ellos no les va a afectar. Y a mí me gustaría que no utilizaran a los niños de otros padres de Chile como conejillos de India y que se pusieran de verdad en el lugar de los padres de estos colegios y de ver realmente cómo mejorar la educación, aunque implique un costo político grave, implique pelearse con el sindicato de profesores, implique pelearse con el que haya que pelearse porque estamos hablando del futuro del país. Fernando Villegas. No hace muchos minutos atrás tú criticabas, voy a volver al tema de las ideas, que es el que me interesa conversar contigo, de que en su expresión de ideas de la derecha había sido fríamente economicista y que eso por cierto no llega a la gente en la forma de vida. Sin embargo, tú en estos últimos minutos conversando con Felipe y Fernando a propósito de las virtudes del modelo que yo comparto contigo que ha sido mejor que otras cosas que hemos tenido, pero que has dado de argumentos, los mismos argumentos fríos que dan los economicistas, número de alcantarillas, número de esto, cuánto ha mejorado esta cosa por aquí, otra por allá, y esa es precisamente la maldición que persigue a los sectores de derecha cuando se trata de entrar al tema de los ideas, que cuando tú mismo en forma automática y natural te pones a dar razonamiento, podríamos decir físico-matemático, hay más de esto, hay más de lo demás allá, la gente come mejor, evidentemente, en mi época la gente todavía se moría de hambre porque les venían todas las enfermedades, los 40 años estaban liquidados. Correcto. Ah, pero yo no estoy en campaña política. Pero cuando uno habla en política de ideas, se refiere a ideas, no es meramente ideas en un pizarrón o estadístico, se refiere a ideas que impiran y señalan caminos y hacen que la naturaleza humana, que es una naturaleza miserable y agobiada por el aburrimiento y por el dolor, se rescate por un momento de eso. Y eso las izquierdas lo hacen muy bien. Ellos sí plantean épicas. Las épicas pueden ser como las pelotas, muchas veces pueden ser ridículas y no funcionan y el sueño se convierte en pesadilla, es verdad. Pero por un momento conquistan a la gente con su idea de la igualdad, la justicia eterna, el dibujo va a bajar al tercer día de los altos cielos. La derecha no hace eso y no puede hacerlo, porque sus ideas reales son el cuánto por ciento del PGB aumentó, que la gente que comió un paquete de harina ahora come dos, que esto y que lo demás allá, y finalmente tú sales con este concepto de confianza en las personas que es de una vallidad absoluta, o hablas de la libertad que para la gente que no tiene los medios que ellos quisieran tener no significa nada. Ellos no se sienten libres, se sienten prisioneros. La libertad vale para el que la puede ejercer. El que está en un camino un poquito estrecho o totalmente estrecho, la libertad es meramente casi una tomadura de pelo. Entonces, déjame terminar, Axel. La derecha tiene un problema visceral para poder comunicar ideas y por eso te vuelvo a repetir. Una y otra vez en la historia de la política de Chile yo he visto este transformismo ideológico de la derecha, salvo cuando dominaba tan totalmente la cosa, porque el voto era censitario básicamente, que por supuesto podían, digamos, exponer sus puntos de vista abiertamente. Yo te mencioné una idea de fuerza que a mi juicio tú puedes decir que es vaga, pero la verdad es que estas ideas, obviamente, cuando aspiran a inspirar, son relativamente vagas. Y la idea de que la dignidad de las personas pasa porque se puedan parar por sus propios pies, que puedan ser autónomos. Y además te digo una cosa más. Esta posición, obviamente, que lo que promueve también es un mínimo bajo el cual nadie deberá caer. Eso está claro. Lo que no es compatible con una sociedad de personas libres, y esto es muy importante decir, es un techo sobre el cual nadie podría subir. Es decir, sacarle los patines a la gente para que no ande más rápido, como promueve el famoso economista Piketty, aplicar un impuesto 80% marginal sobre los 500.000 dólares. Cosa que gente como Alexis Sánchez no pueda tener el sueldo que tiene hoy. Entonces, eso no es compatible. Lo que sí es compatible es un mínimo bien diseñado. Y aquí viene toda la parte eficientista que Fernando me está diciendo ahora. Obviamente yo no soy un político, ni estoy en campaña política. Yo estoy además en una tribuna, este es un programa que lo ve en general, un cierto tipo de público, y obviamente argumento de esa manera. Pero lo que yo quiero decir es que hay ideas de filosofía política, como con las cuales conquistó en su época, tú puedes decir, una cultura totalmente diferente, no tiene nada que ver, Ronald Reagan es de Estados Unidos, no es Chile. Pero yo te digo, este país le mostró una lección al mundo, en el sentido de la gente, cómo en definitiva adoptó esta ética de la responsabilidad personal, y sacó al país adelante, y en definitiva hoy tú lo ves en las encuestas, no quieren que les cambien de fundamento eso. Y lo que falta es un relato que sintonice, y el desafío yo comparto contigo, Fernando, es mucho más difícil. Ahora, si yo comparto tu tesis, tengo que guardar las cosas e irme a vivir al Caribe, porque es un fatalismo total, no hay nada que hacer. ¿Cómo se hace Axel ese relato? Uno puede ser filósofo aunque no sea político. Bueno, claro. ¿Cómo se hace Axel ese relato que tú hablas, de que la gente tiene que pararse en su propio pie, no tiene que ser súbdito de paternalismos estatales, que le indiquen qué comer o qué rezar? Aprender a pescar. Claro. ¿Cómo ocurre eso en un marco cultural específico, donde la gente no parte de cero, sino que viene con un envión de cero, donde siempre esos pensamientos que tú estás diciendo han estado asociados a disociar, a separar la vida? Y te dicen en la derecha, históricamente, mira, en términos políticos, libertad, libertad, libertad. Estoy acordando de Pepe Piñera. Libertad, libertad, libertad. Y en el ámbito valórico, ojo. No, no, no. No hay matrimonio homosexual, no hay que fumar marihuana, no hay que hacer estas cosas, no hay que hacer... ¿Y ese es el grupo real sobre el cual tú estás tratando de hacerlos cambiar de veredad? Bueno, mira, si yo tuviera la respuesta a esa pregunta, la solución verdaderamente, no sé, estaría... Pero entiendo tu pregunta. O sea, yo creo que ese es un problema grave. El no defender una visión integral de la libertad en lo que es la centro derecha en Chile. Y defenderla, además, con coraje y con convicción. Y oponerse a cosas como toda esta satanización que hay, por ejemplo, del consumo de marihuana y otros temas que tú has mencionado. Y decirle a la gente, mire, nosotros confiamos en que usted va a salir adelante. Algo que por lo más muchas encuestas reflejan, en que la gente cree, en que el esfuerzo personal es lo que las va a sacar adelante. Y no tener complejo... Tú me dices de centro derecha política, ¿qué es lo que debería hacer? Si efectivamente hubiera sido exitosa la centro derecha transmitiendo un cuerpo de ideas que convenciera, hoy día estaría la izquierda en Chile viendo o celebrando un acuerdo de reforma tributaria, porque no se bajaron tanto los impuestos como la centro derecha quería bajarlos, y no al revés. ¿Por qué es imposible pensar en un país eso? Yo creo que a mucha gente le hace sentido cuando, si llega un candidato el día de mañana y le dice, ¿saben qué? Vamos a devolverle la plata que los políticos están manejando de usted hoy día, se la vamos a devolver a ustedes para que ustedes la usen, porque creemos que esa es la mejor forma de beneficiar a la sociedad. Usted sabe mejor qué hacer con su dinero que los políticos qué hacer con el dinero a ustedes. Y ese tipo de mensaje, yo no te puedo dar la respuesta aquí, absoluta, pero creo que ese tipo de mensaje sí tendría una resonancia importante en la ciudadanía en Chile, especialmente en los tiempos que están corriendo hoy. Deja preguntarte por el tema de la riqueza. De la riqueza. Tú dividas, te estaba leyendo también los derechos sociales, digamos esto del derecho, lo definen muy graciosamente, el derecho a vivir bien gratis a costa de los demás. Que tiene que ver con el derecho a educación gratis, que después se pasa a salud gratis, vivienda gratis, transporte gratis, pensiones gratis. Eso es un tipo de derecho, pero hay otro tipo de derecho que tiene que ver con la libertad de expresión, que tiene que ver con el derecho a la vida, con el derecho a la propiedad, y también un poco con cómo funcionan las instituciones y los sistemas. Lo digo a propósito del caso Cascada, que hemos estado comenzando todo el programa. La búsqueda de la riqueza, ¿permite conculcar alguno de esos derechos? ¿Permite relajar alguna de esas normas si se está cumpliendo el objetivo de la riqueza? Caso emblemático, la dictadura de Pinochet. No, la verdad es que, bueno, y ese es el gran desastre del régimen militar, que básicamente, ahora claro, bueno, alguien te puede decir es que cuando los mitares gobiernan, siempre pasan esas cosas, de alguna manera es casi imposible pedirles que no ocurran, digamos, ese tipo de cosas. Pero efectivamente la libertad es una, y tú tienes que respetarla en todas sus dimensiones y en cualquier circunstancia. Obviamente existen periodos de convulsión, de guerra civil, de cosas donde lamentablemente el ideal no se cumple. Pero la responsabilidad de todos los que tenemos algún rol de influencia, por mínimo que sea, es velar por qué esos derechos no puedan ser conculcados bajo ninguna circunstancia, pero tampoco en una democracia. Porque tú puedes también tener democracias que aplastan los derechos de minorías, o incluso de mayoría, si tienes minorías bien organizadas, que se hicieron del poder. Entonces, para contestar tu pregunta, el caso, tú hablabas del caso Cascado, otros casos más, la Polar, etcétera. Corrección en el sistema. Corrección en el sistema. Y además, mira, lo que ocurre es que el sistema de libertad se basa en la premisa fundamental, es el respeto por los derechos fundamentales del otro. Por su derecho a la vida, por su derecho a la libertad de expresión, por la idea de que pueda perseguir sus fines, de manera que no sea interrumpido por otro, o coaccionado por otro para no hacerlo, respetando igual el derecho de los demás. Entonces, las estafas, la afectación del derecho de propiedad, etcétera, el robo, el asesinato, todo eso está fuera del marco de una sociedad de personas libres. ¿A ti te parece lo de Cascado una estafa? ¿Un delito claro y falante? Mira, yo te voy a ser muy franco, yo no he estudiado los antecedentes en detalle del caso Cascada, así es que no me puedo pronunciar, creo que hay que esperar el resultado del juicio. Y lo que decía, aparentemente se ve feo por lo que decía el invitado anterior de ustedes, pero yo no tengo antecedentes para emitir el juicio. Si es que efectivamente fuera así, y la justicia lo determina, tiene que obviamente ser con todo el peso de la ley la peor de las sanciones. Eso es lo que yo pienso. Si es que fuera así. Esto de la libertad tiene muchas posibles maneras de examinarlo y de analizarlo. Está claro que la gente se siente que cuando la están oprimiendo, el grito de libertad sale natural, si te estoy impidiendo moverte, si te estoy apaleando todos los días, si te rodeo con un alambre de espino, entonces ahí la gente se revuelve contra eso y se amotina, y entonces apareciera como que la naturaleza humana tiene un impulso intrínseco a la libertad. Pero una vez que tú satisfaces esas cosas básicas, ya la gente no le interesa tanto la libertad, sino que incluso están dispuestos a vender su libertad por ganar derechos a obtener beneficios gratuitos. Y entonces ahí resulta que ya no se trata del derecho, a expresión, que suena muy bien y muy épico, sino que ya estamos hablando del derecho al bono, del derecho a esto gratis, del derecho a lo demás allá, el Estado, pues señorita, me tiene que dar esto otro, y lo demás allá, derechos, derechos, que en el fondo son bonos, pan y circo, como decían los romanos. Y eso ya entramos a otro plano. Entonces ahí empiezas a ver tú que una vez que el tipo se resguardó de opresiones brutales físicas incluso, ahí el tema de la libertad empieza a pasar a un segundo plano y ya lo que le interesa a la gente es simplemente que las mantengan. La gente quiere obtener beneficio económico y empieza a regir la lógica de la porguña, ¿no es verdad? Y anda tú, así eres de derecha, a decir de frentón. Hoy en día, en que predomina esa mentalidad, saben que más una cosa es tener derecho a expresarse y otra cosa es creer que tener todo gratis es un derecho, eso es más bien un asunto muy debatible, que en algunos casos puede ser hasta frescura, o puede ser simplemente una mala costumbre que va a llevar a una sociedad, digamos, de mendicantes profesionales. Anda a decir eso tú y te cuelgan del primer árbol en la... Aunque sea cierto muchas veces, muchas veces, no todas, pero muchas veces. Todo depende de la forma... Entonces, ¿qué te tienes que disfrazar? Ahí volvemos al punto de que las ideas de derecha a veces se tienen que disfrazar para tener alguna eficacia política. Yo no sé si estas son realmente ideas de derecha. Tú tienes mucha gente centroizquierda en el mundo que las ha aplicado. Piensen ustedes, por ejemplo, en Gerhard Schroeder en Alemania, que hizo una serie de reformas de liberalizar el sistema, el mercado, cortar beneficios, reducir seguros de cesantía y todo lo demás. Gracias a eso, Alemania hoy día está también para ayer. Era socialdemócrata. Y le costó la pega hacerlo. A Tony Blair se le hace el mismo cargo, que fue la mejor herencia de Margaret Thatcher, se le dice. Hay varios ejemplos. Bill Clinton fue bastante liberal. Mucho más que George Bush en su gobierno. Dejó a superar el fiscal, de hecho, Bill Clinton. Entonces, ahí esto se puede hacer. Lo que pasa es que tú necesitas una clase política responsable que efectivamente no sea, como dices tú, Fernando, y que lamentablemente es el caso de la mayoría de los políticos, que siga la opinión en vez de ir, de alguna manera, liderando la opinión. Y en casos de crisis, como las que están ocurriendo hoy día en Europa, si tú vas a ver la discusión, es bueno. ¿Qué es lo que dijo el rey de Holanda hace unos meses atrás a los holandeses, o al año pasado, no recuerdo qué fue, pero les dio un discurso donde les dijo, miren, el estado de bienestar que conocimos en el siglo XX, estoy citando textual, it's finished. Está terminado. Ahora viene la sociedad, la participación, donde las personas se hacen cargo, etc. ¿Por qué? Porque cuando llegan momentos de crisis, en que de alguna manera se excedió, o toda esa cosa de los derechos, la cosa gratis para todos, bueno, la gente pone de nuevo los pies sobre la tierra, y estas ideas hacen más sentido. Y tú le dices, miren, si al final esta cuestión gratis para todos, etc., con la cual los políticos obviamente salen elegidos, y eso es absolutamente cierto, de lado y lado. ¿Pero tú sientes, Axel, perdona? No funciona. ¿Tú sientes, Axel, perdona, que los países, no sé, escandinavos, Australia, Nueva Zelandia, con todas las prebendas que tienen en términos de la sociedad entrega, las bases que entrega, están en una situación de menos caos respecto de otras sociedades porque no ejercen el 100% de la libertad cada uno individualmente? Porque ninguno de esos países está dispuesto a decir, ok, yo quiero la libertad y eso, pero si es que significa eso, que yo tengo un derecho de cesantía menor, si es que significa eso de que las potencias o fórmulas de ejercer la política sobre la base de triangulación entre empresarios, Estado y sindicatos potentes va a cambiar, no me parece que... No, bueno, y eso es lo que dice Fernando, que cuando hay intereses de por medio, eso es lo que llamaba Friedman, llamaba la tiranía del status quo, que una vez que se arma, ¿no es cierto?, el triángulo de intereses entre los que están ahí agarrados del Estado, es muy difícil cambiar las cosas. Ahora, yo tampoco estoy diciendo que no tenga que haber nada, como te digo, tiene que haber un mínimo garantizado, a mi juicio, bajo el cual nadie puede caer, pero tiene que ser muy cuidadosamente pensado y bien hecho de manera tal de que tú no generes las distorsiones que estás viendo hoy día en muchos países del mundo, incluyo Estados Unidos, por lo demás, que está con un problema fiscal terrible. Ahora, tú puedes, en definitiva, convencer a la gente que eso es correcto si tienes una clase política responsable. Los suecos lo hicieron, los suecos reformaron todo su estado de bienestar en la década de los 90. Hoy día, hay un artículo del The Economist hace un tiempo atrás muy interesante que decía, bueno, si Friedman viviera hoy, Suecia sería un país mucho más de acuerdo a lo que él pensaba que lo que es Estados Unidos hoy día en muchos sentidos. Entonces, yo creo que al final no tenemos alternativas. Eso es lo que les quiero decir, porque si fuera posible y verdad que podemos darle todo gratis a todo el mundo, yo sería el primero en estar de acuerdo con eso. Pero la realidad nos prueba que, lamentablemente, eso no es viable. Lo llevaría a una sociedad de zombies, pues, Axel, no puedes estar de acuerdo con eso, aunque hubieran los medios. Yo te lo prohíbo firmemente. Bueno, eres más libertario que yo, entonces, Fernando. No, yo me gusta encontrar a alguien más libertario que yo. Yo creo que es que las jueces... El mayor problema de esto es un poco, si tú quieres, la lógica. John Rawls tuvo que hacerlo como una situación imaginaria, porque no se puede dar en la práctica. Pongámonos en una posición imaginaria donde hay que decidir cuáles son las leyes, cuáles son los valores, siempre y cuando todas las personas que estamos imaginando eso, no sabemos si vamos a terminar, si vamos a nacer mendigos, vamos a nacer profesores, vamos a nacer ingenieros. El velo de la ignorancia. Y ahí se puede, el velo de la ignorancia. Y ahí tú puedes hacer eso, pero en la vida real, donde tú tienes un envión, donde la gente está categorizado en gente que tiene beneficios mayores que otros, impulsar eso no hace más que mantener la cosa o acentuarla. Pero la alternativa, Fernando, es que a nubes vasos cruzados no hacen nada. No, no, no. La alternativa es, creo yo, un trabajo de introducir cooperación, introducir equidad. Pero eso también hay que explicarlo y a la gente hay que tratar de convencerla de cuál es el camino más productivo, más fértil, y es el que dice Fernando, la confianza en el esfuerzo personal. Y eso es lo que queremos promover. Axel Kaiser, muchas gracias por habernos. Gracias a usted, muchas gracias. Y bueno, tú ahí estás, hay todos los, no sé qué días, pides tú en el Mercurio. Martes se publica. Martes se publica. Pero una vez al mes. Oye, a propósito de lo imaginario, me está pidiendo, déjame un saludo a Nicolás Parra, por los 100 años. Ah, tu vecino. Por el hombre imaginario. No, sí, nos pidieron que lo saludamos, obviamente lo saludamos. Saludamos, por cierto, a Nicolás Parra. Ya volvemos. No, la certeza que...